Música Muchas gracias Carla, buenas tardes a todos. Me da gusto estar de nuevo en esta escuela, porque me resultó muy desagradable el recorrido que hice por los pasillos, han convertido esto en un mausoleo. El nombre de todos los que fueron cruzados míos ahora es el nombre de la puerta. Entonces es un recorrido desagradable. Pero me trajo aquí la simpatía que siento por Carla y también el gusto que me dio leer el manifiesto palatino. Noté en él unos giros de inconformidad, de cierto diagnóstico de lo que es el futuro que les espera a los hombres. Y me pareció bien platicar con ustedes. No sé si tienen parte de este mismo grupo y suscriben todos a su registro, pero de alguna forma lo conozcan o no, o realmente estén adheridos a ello. Creo que más o menos destaca algunos aspectos que resultan muy difíciles para la juventud contemporánea, no solamente de México, sino en general. En general, platiqué con algunos de los integrantes de este grupo y me pidieron que abordara a propósito de cómo veo las cosas. Entonces quisiera dividirla, Charly, en dos partes. Una primera y la que de forma más o menos filosófica, hasta donde esto resiste. Que va a ser una distinción entre la modernidad y la postmodernidad, para que entendamos dónde estamos ubicados. Y luego quisiera hacer una comparación entre lo que ha sido una experiencia que me ha tocado vivir, justamente esta época de transición, para poder mostrarles un contraste entre lo que es el amor hoy y lo que fue cuando yo estaba sentado allí en frente, como estaban a dos veces. No solamente el amor, la amistad, los medios, los grupos, el espionaje, el periodismo, el conocimiento, el deseo. Y si uno no nos alcanza el tiempo, pues alguien se quedará en el aire, pero entenderán de todos modos el punto. Empiezo pues por la parte más abstracta. Había una postura filosófica que dejó más o menos de pie a Aristóteles, a propósito de que cualquier conocimiento que tuviera alguna beta, alguna línea de la que se extrajera algún provecho de carácter pragmático, era un conocimiento de menor rango. Era lo que podía considerarse la técnica. Era un conocimiento abstractado, puesto que funcionaba, y su prueba de validez era tan sencillamente que funcionaba. Y había otro tipo de conocimiento al que no se le podía encontrar ninguna utilidad, aunque justamente por no ser útil, prestaba un servicio. Servía justamente para sernos hombres. Era lo que nos humanizaba. Este conocimiento, pues es el corazón de la filosofía, que precisamente coincide con esos textos sin título que había escrito Aristóteles, y que por una casualidad del destino, estaban colocados en un anaquel, en el librero. Y Aristóteles le pedía a su esclavo que le trajera a los libros que estaban más allá, de aquellos que sí tenían título, eran los libros de física. Entonces, como hablaba en griego, le decía, va, metafísica. Y entonces se refirieron siempre a esos textos sin nombre, como los libros de metafísica. Ya eran unos apuntes nada más. Todavía hoy siguen en ese mismo estado inacabado. Una de las obras más difíciles de Aristóteles, porque no es un libro definitivo para darse a la publicidad, sino eran sus anotaciones. Es justamente esta de la metafísica. Y ahí es donde está esta clasificación del conocimiento. El conocimiento superior es justamente el que más se aparta de las necesidades, porque lo que satisface nuestras necesidades es muy pragmático, hablando en griego, muy práxico, pero no es poético, no tiene la poiesis, que debe de tener un conocimiento altísimo. Mientras más independiente esté, pues, el conocimiento de su utilidad, mayor servicio para humanizarnos nos presta, porque en lugar de remediar los aspectos de nuestro cuerpo, de nuestras necesidades animales, nos pone en la actitud de poder comprender cosas que están mucho más allá, que son las que realmente nos humanizan. El hombre, para los griegos, lo dejó más o menos claro, Heráclito, cuando dijo que la educación era un segundo sol para los educandos. Había un primer sol, que era el que alimentaba su vida natural, pero justamente el conocimiento, y el repertorio de este, que está contenido en la educación, era ese que nos daba un segundo sol, una segunda naturaleza, una naturaleza sobrepuesta a la naturaleza. O sea, lo que nos haría ser seres humanos, es justamente el que seamos seres metafísicos, un poco más arriba de lo meramente necesario. Esta idea del conocimiento, el conocimiento por el conocimiento mismo, el arte por el arte mismo, todos los que se quisieron más o menos emparentar, mantuvieron esta postura. Durante muchos siglos, la Edad Media está atravesada por este tipo de idea. Fue una época de oscurantismo desde algún punto de vista, porque se dejó abandonado el interés que despertaba la naturaleza entre los bienes, y se dedicaron a las cosas que no tenían que ver con lo positivo, sino que tenían que ver con lo negativo, con lo que estaba más allá de la experiencia. Y fueron épocas en las que dioses tan toscos, como los que aparecen en el Antiguo Testamento, o en la misma mitología ayer, pues dioses que se cuestan al cohecho, que son susceptibles de soborno a través de las dadgas, dioses sinacundos que por un olvido, o por un destruido, o por una desobediencia, destrozan el universo y maldicen para siempre. Este tipo de dioses no presentables, porque tenían realmente las mismas rabietas humanas. Durante la Edad Media lo que se hace es construir el concepto de Dios, pero como perfección. Y es por eso que logramos un altísimo grado de abstracción, cuando Dios, el Dios de la religión, el Dios teológico, más que de la religión, el teológico, termina por ser un ser perfecto, y además identificado con la razón. Hay un momento espectacular en la Suma Contra Gentiles de Santo Tomás, en el capítulo este, que explora lo que Dios, por ser perfecto, no puede hacer, aunque es omnipotente. Una cosa muy extraña, si es omnipotente, pues podría hacerlo todo. Y Santo Tomás se dedica a describir qué cosas no puede hacer Dios, justamente porque es un ser perfecto. Un ser perfecto debe ser un ser absoluto. Un ser absoluto no puede tener nada con lo cual relacionarse de manera causal, no puede ser efecto de otro. Si es efecto de otro, entonces es un ser relativo. Dios es un ser absoluto y entonces el pobre no puede ser otro Dios, porque aunque tuviera las mismas propiedades que él en cuanto a su condisapiencia y demás, sería un Dios comenzado a partir del momento de la creación. Entonces Dios no puede ser otro Dios. Esa era una de las características. Si se fijan, lo que no puede Dios es ir contra la razón que él representa. Es un gran trabajo. Ojalá los que se dedicaron a descifrar si los ángeles tenían un sexo, hubieran terminado su tarea. Porque de todos modos, Bizancio iba a caer. Y ahora no nos acordamos de que Bizancio cayó. ¿Quién sabe quiénes cayeron y por qué cayeron? Pero sí nos acordamos que estábamos filósofos pensando justamente en la sexuación o no de los ángeles. Y como los interrumpían, nos quedamos con las ganas de enterarnos. O sea, era quizá un poco más trascendente este saber que ya no tenemos. El otro, que sí quedó. Y a los que les interesa, pues a ver, a buscar la historia. A mí no me interesaba nunca saber el tiempo de Bizancio. Bueno, se abandona el conocimiento de lo empírico, digamos, y se dedican al pensamiento negativo, a lo que no cae dentro de la experiencia. Y desarrollan infinidad de cosas de una actividad media. Y toda esta época es caracterizada por un saber por el saber. Hay un momento que marca un par de aguas justamente con el proyecto de la modernidad. Y eso aparece sobre todo en un texto de Francis Bacon, que es el no un órgano, donde Bacon por primera vez propone que el conocimiento no sea simplemente para saber, sino saber para ampliar el reinado del hombre sobre el universo. Esto lo dice textualmente. Bacon inventa la utopía como un lugar extraordinario en el que un grupo de científicos estén generando inventos para hacer más amplio y más confortable y mejor el reinado del hombre sobre el universo. Cuando hace esto, Bacon se modifica se modifica la parte más de fondo del trabajo científico. Ya no es saber para humanizarnos, no es saber por saber, sino es saber para conseguir el poder. El proyecto de la modernidad es esto, un poder al servicio de las necesidades humanas, el conocimiento para hacer nuestra distancia en el mundo mucho más pobre. Había habido, por supuesto, porque nada se da por generación espontánea, un trabajo también de investigación, también con su metodología, pero que había estado como desafocado, como que formaba parte del trabajo clandestino. Me estoy refiriendo a todo lo que pasa más allá de las orbonas donde fue el maestro fundador de San Tomás, más allá de las universidades, más allá de los claustros, de los seminarios. ¿Qué pasaba en el campo? En el campo lo que sucedió fue que los dioses griegos convertidos en romanos y luego caídos en desgracia no fueron suspendidos de golpe y currazo, sino que empezaron un fenómeno de hibridación en el cristianismo que era la ideología dominante y esas antiguas tradiciones paganas y al campo se van convertidos en duendecitos los dioses griegos. Esta bendita pala satenea que por acá traen como efigie emblemática pues se debe haber convertido en una hada madrina de los bosques y el único que conservó un poco su nombre fue el dios pan y empezaron las ceremonias acerca de la fertilidad y una serie de prácticas y empezaron a surgir también en esos mismos ámbitos la brujería la brujería el satanismo la alquimia la alquimia es algo muy interesante es la búsqueda a través de una creencia muy extraña de que los minerales maduraban en el diente de la tierra y si los sacaban unos siete vecinos estaban más vives que si los sacaba uno ya cuando cumplían su ciclo completo como era más fácil encontrar hierro que oro pensaban que bastaba con dejar el hierro madurar cuatrocientos 500 años en la tierra para que un día ya se volviera oro la tierra era nada menos que era la esposa de Zeus era quien hacía que maduraran los metales y ellos creían que si celebraban una alianza con los metales si ellos ayudaban al hierro a llegar a su plenitud a su madurez de manera precipitada esta es la precipitación de los metales el metal en retribución le daría al alquimista los mismos años que el alquimista le hubiera ahorrado al metal entonces había que hacer oro alquímico para beber y que el metal nos transmiera esa longevidad eran por ahí muy perdidos pero muy perdidos y produciendo un montón de cosas muy útiles toda la historia de la herrería de la fundición de metales de la combinación de unos metales para ser metales más resistentes hay que ver la ventaja que le sacaron justamente como parte de la industria bélica era lo mismo pelearse a pedradas que pelearse con hierro con bronce con metales y por el otro lado empezó a darse este culto satánico de misas negras que eran una inversión casi multiplicado por menos uno de lo que era la misa blanca mientras que en un lado las mujeres no podían oficiar y en el otro lado las mujeres se oficiaban mientras que en un lado no se podía desenfrenar uno de los placeres corporales pues acá terminaban en unas orgías maravillosas entonces crece toda una tradición de búsqueda de combinación de venenos de investigación sobre la naturaleza y de ahí todavía hay algunas cosas que han sobrevivido hasta nuestros días la belladona que es una sustancia curativa pues funcionó de algo las epidemias de sífilis de la edad media que hubo en algún momento gravísimo pues fueron problemas con veneno veneno que al ser ingerido elevaba la temperatura del pobre paciente indudablemente deliraba y deliraba además con la ideología de la época veía al diablo y tenía encuentros con el diablo y todo lo demás y los que lograban sobrevivir a temperaturas de 41 grados hervían con su propio cuerpo al bicho y se deshacían de él y se curaban esta cantidad de conocimientos que fueron elaborándose no conocer por conocer conocer para sacar algún provecho fue germinando también paralelamente durante la edad media cuando se da el famoso renacimiento lo único que sucede es que los conocimientos clandestinos son incorporados a la vida oficial y entonces empiezan a aparecer de pronto como de golpe por razón una serie de cosas que se habían estado cultivando en la oscuridad esto si les interesa lo pueden ver documentado bien en un historiador contemporáneo de Marx se llamaba Julius Michelet yo no digo que es el satanismo de la brujería que es precioso bueno les cuento esto para advertirles que no es que Francis Bacon así por ocurrencia le haya modificado la meta la finalidad a la filosofía del conocimiento pero a él se le atribuye justamente el origen de la modernidad y el proyecto de la modernidad es cuando la ciencia que era simplemente saber por saber ahora es saber para transformar saber para dominar saber para mejorar la ciencia y empieza realmente a convertirse en lo que ahora se nos hace una cosa muy sencilla como que es lo esperable lo normal se empieza a convertir en tecnología un locus al servicio de la técnica que era el conocimiento pragmático ahora ya ni siquiera se habla todavía hace unos años se distinguía entre ciencias puras y ciencias aplicadas o se distinguía entre ciencia y tecnología y se presentaban proyectos a con así y eran de investigación básica o de investigación aplicada ahora creo que la protesta completamente borrada y a nadie se le hace extraño que cualquier proyecto de investigación esté subvencionado como un laboratorio que tiene unos intereses pragmáticos inmediatos ya el la el mecenazgo a ver que se te ocurre ya ni en buena culta hay que presentar un proyecto con así ni en ningún lado ni en el sistema nacional ni en investigadores hay que presentar un proyecto para ver que repercusión va a tener en las necesidades nacionales y a todos nos parece que está bien que si se investiga debe de investigarse para algo si si descubrimos algo que sirva para algo y entonces esto trae como consecuencia que se nos achaparren las metas de la investigación no en lugar de enfrentarnos al problema de cuál es la estructura general del universo pues nos preocupamos por cómo quitarle las arrugas a alguien y ni siquiera porque la pista de la investigación esa sea la finalidad la finalidad era quitarle el obisco a las personas suavizándoles el nervio que jalaba el ojo y resulta que se quedaban igual de discos pero con la piel visita y entonces descubren el voto por una le llaman ahora serendique en mis tiempos que estábamos menos pochos llamábamos chispada es una palabra es una palabra del español perfectamente legítima pero pues es una serendique suena más interesante bueno se cambia el proyecto de la ciencia antigua por el de la ciencia que busca el poder y eso es la modernidad nacen en ese momento un montón de utopías está Campanella está Tomás Morbo están montones de utopistas y cuando uno lo revisa se da una cuenta que todas las cosas que inventaron toda la casa de Salomón que es el repertorio de los inventos que iban a mejorar nuestra estancia y el mundo lo hicieron a ser más placentera en la vida están en cualquier Oxxo un Oxxo más o menos bien servido uno que venga televisores cualquier supermercado malo tiene todo lo que tenía la casa de Salomón y hasta más y sin embargo las cosas no mejoraron no mejoraron siguen mal esto se los menciono así como un dato chusco porque la hipótesis de que a través de satisfactores que remediaran las necesidades íbamos a vivir mejor en la práctica no se cumplió como muchos utopistas creo que el último de ellos fue Marx imaginó ni siquiera con el diseño así detallado con el que lo hicieron los antiguos su utopía se inspiró en un fenómeno social ocurrido en el año 1871 en París para sacarle ahí el modelo de lo que él pensaba que sería una sociedad perfecta la comuna de París escribe 18 Romario y ahí aparece más o menos cómo sería pero no no hace ni siquiera una definición muy clara nada más dice que un obrero podría trabajar en la mañana y en la tarde pescar y en la noche leer un vino habla de una diversidad de actividades que serían posibles pero no nos dice cómo vean 18 Romario vean también alguien que se propuso ya desde el poder explicar cómo de gritar al poder porque empezó a comprender que se iba osificando que se iba complicando fíjense cómo se llama este libro de Lenin del Estado Estado y Revolución me parece que se llama el libro de Lenin en ese libro describe cómo sería no el socialismo que es la dictadura del proletariado una instancia que hay que atravesar porque es necesario purgar de malos hábitos de perversión capitalista y egoísta de los seres humanos no el estadio supremo al cual llegará el comunismo donde ya no existe el Estado donde realmente todos seamos iguales ahí se aventó otra utopía pero está muy enclavada con el marxismo por eso les digo que el último utopista fue Marx el periodo que va de lanzar al futuro un modelo de sociedad ideal y alcanzarlo a través de la revolución o a través del conocimiento o a través de lo que ustedes quieran algo que verdaderamente enamore a una sociedad para convertirlo en su meta eso fue la modernidad ¿cuándo se cae? la modernidad se cae cuando la ciencia deja de ser tientista cuando la ciencia deja de garantizarnos que ella tiene la mejor explicación del mundo y se cae porque la ciencia se contradice no hay una versión definitiva de lo que sea la ciencia creo que al último que se le ocurrió en la fumarola de decir que ya había alcanzado el conocimiento fue a a a Hegel fíjense que bonita declaración esto aparece en las primeras páginas de la filosofía de la ciencia geológica de Hegel dice he descubierto las leyes he descubierto las leyes desde las cuales Dios piensa desde su eternidad inundable el devenir de las cosas tan orate como Heráclito que dijo no es que lo diga yo lo dice la razón es la misma presunción la misma presunción que también pueden encontrar en Cálico leo a la posteridad la didáctica de mi sistema qué padre esa idea de que la ciencia podía tener la última palabra justamente está puesta en duda en nuestro tiempo y está puesta en duda en nuestro tiempo porque los mismos que se dedican al conocimiento se han contradicho de tal manera que ahora tenemos innumerables versiones frente al mismo acontecimiento y todos ellos con una metodología de un rigor extraordinario hay que darse cuenta simplemente que la verdad es la hija de la metodología la verdad es la hija de la epistemología me meto por este camino encuentro esto me meto por este otro encuentro lo otro y ¿dónde va la verdad? pues no importa la verdad es relativa si la verdad es relativa pues estamos en la posmodernidad ¿por qué estamos en la posmodernidad? porque si toda verdad es relativa todo se vale y si todo se vale pues estoy en la página de los hermanos Karamazov donde dicen si Dios no existe todo está permitido y estoy también haciendo eco de lo que sucede con Nietzsche Dios ha muerto ¿qué Dios murió? ¿el Dios del Islam? no cosa de buena salud el del cristianismo hay que ver qué dividendos no hay Dios de la religión el Dios filosófico que había representado el absoluto a donde quiera que se voltee la vista no hay nada que haya sobrevivido todavía a Kant le tocó la suerte siglo XVIII de poder decir quiero hacer que mi metafísica sea como la geometría de Euclides era una filosofía de verdad ya para siempre por eso dice leo a la posteridad la didáctica de mi sistema pues ni la geometría de Euclides estuvieron jalando y jalando y jalando hasta que la encontraron pues una cosa muy sencilla modificar ni siquiera una de las acciones una de las proposiciones las paralelas corren indefinidamente sin tocarse ¿qué pasa si las paralelas la distancia entre mis dos dedos sigue corriendo pero da la vuelta y choco una vez pues pasa que es perfectamente consistente nada más que lo que se deduce de ahí es un espacio curvo no se podía cambiar y ¿qué le sucede a la geometría de Euclides? que lo que se había pensado que era la ciencia del espacio no es más que un modelo formal más entre muchos otros y ahora cada que están de ociosos los geómetras inventan una nueva geometría hay geometrías de la para echar para arriba hace una concarea otra rovachenes de otra riman y algunas sirven para unas cosas y algunas otras sirven para otras cosas la de riman es la que más éxito tiene porque es en la que se basó ahí está pero para el espacio cuántico que tienen que estar ciliando otras geometrías ningún conocimiento ni en la filosofía ni en las ciencias exactas ni en las ciencias naturales ni en las ciencias del espíritu ni en ningún lado tiene la última palabra porque hay delante de otro que dice lo contrario y también lo prueba el conocimiento relativo la moral es relativa ya quien quien nos garantiza que detrás del decálogo es de Dios ¿cuál es el fundamento de la moral? ya no hay fundamento de la moral ¿qué es lo que sucede? sucede exactamente lo que anunció Nietzsche que además era un muy buen sociólogo del siglo XX por eso fue también tan buen filósofo del siglo XIX con la muerte de Dios van a nacer cuatro tipos de especímenes humanos el último de los hombres que es la especie de pulgón la más duradera la que se conforma con el sí sí y el no no es el hombre apresurado es el que necesita un pequeño placer para el día y para la noche que más dice es el que inventa la felicidad y la verdad está siendo un retrato hablado perfecto de clase de Diego actual pequeño placer para el día y para la noche una persona que no se compromete que dice sí que es un hombre apresurado el pequeño placer para la noche la tengo y el pequeño placer para el día pues es la pantalla de internet o del iphone o de alguno de estos ¿qué otro tipo de hombre habría aparte de esto? entonces estaría en mi lista y ahí no me meto mucho porque no quiero hablar mal del narcotráfico luego trae consecuencias espantosas pero es perfectamente representado los ministros estoy platicando un poco a grandísimo rasgos así hablaba Saber Pusco justamente es ese que sabe que no hay después y por tanto no hay castigo y quiere todo hoy a través de la violencia el otro sabe que no hay después porque no hay castigo no hay cielo no hay nada y quiere todo hoy en una felicidad mediocre el último de los hombres es uno y el triste es el otro ¿qué otro especímen nace? pues nace el último de los hombres en mi lista el hombre superior ¿quién es el hombre superior? pues es un idiota que sabe que no hay trascendencia y sin embargo se comporta como si sí la hubiera el que por terquedad sigue todavía esmerándose aunque saben que no sirve para nada y el mejor el mejor de todos los representantes del culte del hombre superior es Sioran 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 que era húngaro no rumano rumano hablaba en rumano aprende el francés como segunda lengua y estuvo varias veces nominado para el primer uno novel justamente por el manejo extraordinario que hacía el francés una vez en una entrevista le preguntan usted está tan decepcionado que no le importa nada ¿por qué escribe tan bien? y la respuesta del tipo fue extraordinaria es que hay que hacer las cosas como si Dios existiera bueno mejor representante para el hombre superior no encuentro ¿quién es el superhombre? pues el superhombre es un sujeto que sabe que no hay después que no hay trascendencia que no hay recompensa futura que nada más hay esto y sin embargo se compromete con el otro para hacer que el paraíso sea aquí en la tierra ¿quién? afortunadamente murió a tiempo porque si no se lo hubiera corrompido como todo se eche llevar no encuentro otro si quieren ver el diseño teórico de lo que es el superhombre que Nietzsche está muy sugerido es el que dice sí sí el que ríe es el que en el momento en el que da el espíritu el último de los cambios se convierte en niño es el que se trasciende hacia la tierra si quieren ver una explicación mucho más para la de esto léanse Albert Amus el hombre rebelde que justamente es la representación de lo que sería el superhombre luchado bueno se cae en absoluto todo relativo no hay un fundamento absoluto en ese sentido Dios ha muerto las consecuencias están a la vista y es el reinado sobre todo del pingón del último de los hombres se la quiere pasar bien porque la felicidad no es la felicidad consciente de la que habló Epicuro y que definía simplemente como la ausencia del dolor esto sí lo dijo alguien que sabía la felicidad de la ausencia del dolor es algo que dice alguien que sabe de qué se trata la vida la felicidad de la que hablamos nosotros es pasarnos la vida tener un poco más de comodidades no sé cuántas chelas pero de eso se trata ese es el pasarnos la vida es la felicidad pues del último de los hombres se rompe pues el proyecto de la modernidad ya la ciencia no nos garantiza un futuro extraordinario le hemos perdido la fe a los modelos sociales ¿qué sucede entonces? pues no hay futuro no hay futuro porque para que haya futuro necesitamos tener delante una zanahoria el papel que tenía las utopías era esa fuerza atractora que hacía que nos se nos hiciera deseable ir hacia ese rumbo ahora todo el mundo va por aquí por allá y por acullar y lo único que seguimos es a los que nos siguen en Facebook andamos dando de vueltas siguiéndonos unos a otros pero no hay ningún líder no hay ninguna propuesta no hay algo que unifique criterios que mueva para allá estamos dispersos y estamos dando de vueltas en un santo domingo esta época de la postmodernidad es como estar instalados en el domingo de lunes a viernes la semana se tensa por las actividades hay que hacer cosas y uno se esfuerza y va y se cansa aquí no aquí estamos esperando ¿qué? los que estén enfermos estarán esperando la cura definitiva contra el SIDA pero la mayoría estarán esperando el iPhone 6 que ya se populariza que ya baja de precio ¿qué es lo que quiero? tienen lo que tenían mis contemporáneos cuando estábamos sentados allá ganas de hacer la revolución para instaurar el socialismo en México y hacer el experimento del hombre nuevo del que hablaba el Che no no llevan muchísimos años sin querer nada quieren cuando mucho pasársela bien quieren que no los molesten nadie creo que traiga aquí entre manos el proyecto para revolucionar la literatura o si pues ya están muy viejos porque a los 19 años Rambo ya se había acubilado de poeta y creo que esa edad ya la rebasaron todos y se había jubilado de poeta y había revolucionado el simbolismo y muchos ¿qué quieren ustedes? porque ustedes son el resultado de la posmodernidad son de la generación Google lo platicamos primera inquietud de qué se trata pues vamos a ver de qué se trata de pico y me dice ¿y a quién le creo? a lo primero que me brose ¿por qué? porque tomarme más molestia que enterarme por encimita de las cosas pues no hay una falta de raíz una falta de profundidad todos saben todo pero nada más por arriba en la capilla yo me imagino que su formación básica es Wikipedia espero que sea Wikipedia académica siquiera y no la Wikipedia no sé si los estoy regañando ustedes o estoy más bien atronando contra el mundo que me tiene harto relatividad falta de futuro pues ahí están los dos ingredientes principales de la posmodernidad los combinan tantito y les sale otro de los factores el no apetito de originalidad ¿para qué me voy a tomar la molestia? si no voy a comparecer nunca frente a Dios para que me diga Oscar ¿qué viene a escribir? ¿ustedes creen que yo voy a tomar la molestia por ustedes? ¿ustedes creen que Dante se tomó la molestia por ustedes? no se tomó la molestia por Dios por eso fue que armó esa catedral magnética que es la Pumilla por eso está también armada ¿quién hace actualmente una obra como la piedra de Miguel ¿a quién le importa trabajar el mármol para que parezca que se va a caer que la Virgen no lo puede resistir y se le resbala? ¿quién va a agarrar y le va a dar tantas sobadas al mármol como Bernini? o sea no lo encuentro ni la escultura ni la pintura ni la literatura ni la música ni la arquitectura ninguna de las artes lo que encuentro es la copia de la copia de la copia arquitectura postmoderna pues este farolito este candil del arte me gusta con este tímpano del arte clásico y los ensambles no no se trata de buscar la originalidad más por favor vean el cine ya no tienen capacidad imaginativa para no estar haciendo películas de todos los que fueron cómics no se les puede ocurrir un nuevo superhéroe tienen que estar sobando lo que ya hay tenemos que vivir en el remake el arte está cargado de remake pensamos que es muy revolucionario un artista que agarra y pone su porquería de instalación y es la repetición ya hasta la nausea del migitorio de Marcel Duchamp cuando Duchamp agarra el urinario y lo pone de cabeza en una exposición ya una vez ahora le ponen dos ventiladores y le ponen de título dialéctica vean por favor los balones desinflados de Orozco y además en lo que se cotizan que pilia me dan por alto y disparate bellas artes le rinde un tributo y le presta a la sala principal para que ponga un montón de balones viejos desinflados váyanse a los museos de arte moderno en Nueva York y se van a encontrar a un costo de 100 mil dólares un cenicero lleno de colillas una afanadora por ahí pasó limpió lo tiró y la iban a meter a la cárcel con un deudón hasta que le condonaron la deuda y ella hizo otra obra malesta llegó otro cenicero sucio pero después de todo un proceso bueno modernidad darle a la ciencia la batuta para que nos llegue a un mundo perfecto existe el futuro hay tensión hay arriba y abajo hay buenos y malos hay desarrollados y subdesarrollados hay conocimiento que vale la pena y conocimiento que no vale la pena hay superstición y hay objetividad posmodernidad todo se vale no vamos a ningún lado los conocimientos son relativos en ese contexto que es digamos así como el gran marco ¿qué pasa hoy así como un diagnóstico para comparar? hace un rato caminaba por la sala de seminarios de este edificio que nos queda en frente y recordé que durante muchos años vine al seminario de metafísica de Nicol de Eduardo Nicol yo fui su ayudante del curso de metafísica durante siete años fui su esclavo le cargaba los libros le borraba el pizarrón y el médico solamente una vez me dejó de la clase y me desaprobó era un señor dogmático y todo terminé odiándome lo quise mucho pero luego lo maté lo maté así moralmente pero una vez que yo andaba muy agitado por cosas que siempre suceden en este en estas épocas y dije es que usted no me comprende y entonces me dijo una cosa que me dejó pensando todavía la sigo pensando es que no lo puedo comprender porque mi abuelo luchó con Napoleón III y se fue así era el enigmático era como el oráculo no afirmaba ni negaba hacía señales y uno tenía que decodificar parecía el psicoanalista lacaniano pues que sueltan de pronto una cosa así y uno tiene que meditarla durante días yo le he meditado durante años y ya lo entendí el pico tenía una pata puesta en el pasado y otra en el momento que compartía conmigo y yo tengo una pata puesta en el pasado y otra que comparto con ustedes como ya tengo con qué comparar porque conocí una cosa y ahora veo otra es por lo que creo entender tantito cuando uno no tiene más que todos los días la misma cosa uno la ve una y otra vez y adquiere estatuto de naturalidad de normalidad uno cree que así lo que lo rodea es lo que es y que además así es pues para que tengan un punto de comparación y puedan discernir lo que están viviendo antes de que la vida se les haya ido y entonces si entiendan lo que estaban viviendo porque será muy distinto lo que estén viviendo después les voy a hacer el favor pues de compararles mi mundo con el suyo qué pasaba con el amor pues no crean que éramos unos mojigatos yo entré a esta facultad en el año 69 y todavía había algunas reminiscencias de la época jugosa del hipismo y todavía uno podía irse a pasar la noche a las comunas o sea que por el lado de la libertad sexual estábamos mejor que ustedes que tienen un miedo al cine espantoso vivíamos en la promiscuidad sin embargo uno no tenía más posibilidades de entrar en contacto con la gente que de alguna forma le quedaba cerca o no estaba condenado fue mi caso estudiaba filosofía y me casé con una filósofa no había más para ella o la de a la vuelta de mi casa no había donde solamente era o en la escuela o en el trabajo o en el vecinal donde más se podía conocer gente no un viaje tal vez pero era difícil luego mantener el contacto podía haber un episodio pero para que la cuestión se consolidara o solamente lo que tenía en la mano gracias al internet a las redes sociales hemos salido del maldito claustro de lo presencial y entonces nos vinculamos con gente que ni tangible es pero como somos seres simbólicos y no organismos animales nos enamoramos fíjense que extraño nos enamoramos de un avatar antes hacía falta ese perfumito orgánico imperceptible para el olfato pero sí perceptible para las raíces emocionales de uno se llamaban peromonas para que el otro me atrajera necesitaba que su latigazo de provocación al apareamiento para entender conmigo pero yo estoy seguro que a través de la pantalla no se filtran las raíces o sea hemos demostrado que efectivamente sí somos seres simbólicos que no dependemos de la parte orgánica para desatar un sentimiento como el amor al ampliarse la posibilidad de relaciones con otros al haber tanta oferta el tiempo se reparte las relaciones duran menos en mis tiempos el amor para toda la vida duraba seis meses ahora debe de durar pues una noche te amo para toda la vida la intención del día siguiente no sé si esté exagerando creo que estoy exagerando respecto a los seis meses y no de la otra así es el amor había una idea de compromiso el machismo estaba igual que ahora que eso no ha mejorado nada y creo que está empeorando nada más hay que ver lo que sucede en las secundarias las que ustedes ya vean ya habrán escapados pero para pertenecer al grupo etario hay que entrar en una especie como ni siquiera relación en la que está la jerarquía de un macho sino está la jerarquía del macho alfa ya ni siquiera son relaciones humanas simplemente la ley de una suerte creo que está en un nivel corta entonces algún día espero que progresen hacia el machismo así estaba el amor como estaba la amistad yo siempre fui un tipo más o menos solitario alisco pero entendía que la amistad necesitaba haber convivido con alguien haber pasado juntos algún brete y luego seguir viéndose para que la convivencia permitiera que el otro supiera de mí y yo de él y que nos apasionáramos por lo mismo por estar peleando del mismo lado y al rato era insustituible porque ya se sabía mi vida y yo la de él y entonces los encuentros eran inmediatamente profundos porque bastaba con ponerlo al tanto de lo que me acababa de ocurrir y no tener que contarle toda mi vida como a cualquier persona desconocida el encuentro con el otro amigo era todo dar ahora tengo cinco mil amigos en el facebook ni los conozco y converso con ellos todas las noches y me peleo y a veces les contesto no les parece distinta la amistad en una casa o en el otro no les parece distinto el amor vámonos al espionaje que me anda obsesionando hace unos meses no sé si le clases aquí la doctora Alicia Hochman en Historia es la directora del instituto Azkenazi Azkenazi perdón siempre lo produjo Azkenazi y es buena amiga mía me invitó a presentar un libro que era una confiación de memorias todos los órdenes y había un capítulo dedicado a contar qué había pasado con la presencia de los nazis en la época del régimen de Lázaro Cárdenas los archivos secretos estaban ya desclasificados porque había vencido el tiempo en el que tienen que ser secretos de Estado y los historiadores podían entrar acceder a toda la documentación y en este libro venía de qué se enteraba a la hora del desayuno Lázaro Cárdenas sentado en los pinos me llamaba mucho me llamó mucho la atención porque el señor fulanito de tal a tal hora recibió al señor fulanito de tal que venía en tal barrio y bajaron fulanito y sutanito y merenguanito tantas cajas cada una de las cuales contenía 20 fusiles más otras tantas cajas cada una de las cuales contenía mil cartuchos percutibles de estos calibres se subieron en un taxi con el nombre del taxista es este matrícula es esta y llegaron a la dirección tal y ahí platicaron de esto y loco y loco y loco y loco de la ¿cómo le hacían para que Lázaro Cárdenas estuviera al tanto de los detalles de una conversación privada entre un alemán que estaba domiciliado en Veracruz aquí y otro alemán que le mandaron un embarque de allá y quiénes eran todos los integrantes de la cadena del encuentro y para qué eran las armas y a qué horas se entregaron y todo lo demás ¿cómo? les estoy hablando de los años 40 del siglo pasado hace qué hace 70 años las que no estaban tan populosas es que si uno caminaba detrás del otro siguiéndolo no existía instrumental electrónico para poder ver a través de los muros con una cosa de temperatura ¿cómo le hacían? pues le hacían el dato es que le hacían si así de de bien lo hacían el espionaje del pasado pues imagínense hoy hace unos meses fui al Inegi a dar una plática y me estaban presumiendo ahí su banco de edad y que también un laboratorio de ¿cómo le llaman? corto composición fotográfica he sacado un montón de fotos desde el satélite para poder dar no nada más el golpe perpendicular sino un montón de golpes y poder encontrar el relieve de las cosas están ahí presumiendo eso y de pronto el director me dice es que tenemos contratado un servicio satelital que nos permite una nitidez de observación de 30 centímetros 30 centímetros tanto así o sea desde arriba nos ven como si nos vieran a 30 centímetros de distancia no es el Google el Google Map que uno le abre y le abre y le abre y le abre y le pongo y se vuelve borroso no estos satélites se permiten ver el tiempo real y además con la nitidez de 30 centímetros entonces mi primera pregunta fue oigan y por qué no panean el territorio nacional en lugar de mandar la tropa a campo traviesa me dieron a otro lugar y me explicaron otras cosas pero somos vistos somos oídos por estas cosas no estoy panando oídos por estas cosas aunque estén apagadas somos fotográficos por nuestros celulares aunque estén apagados saben todo de nosotros y por si fuera poco como llevamos la bitácora de nuestra vida en los inbox todos los días alimentamos la página para que sepan cabalmente todo de nosotros y sin embargo no saben nadie no encuentran a nadie sucede cada cosa que ay que sorpresa los mandan a buscar y los andan a buscar y no los encuentran todavía hace 70 años que eficiencia y eso que nada más tenía telégrafo y eso que cuando mucho bicicleta porque motos no no sé si me explico la diferencia está en cómo éramos controlados antes y cómo somos controlados ahora vamos a los medios voy lejitos para que vean el contraste me voy al casi al nacimiento del cine con Einstein este cineasta maravilloso del acorazado Potocchi de Iván el Terrible por razones técnicas la cámara se emplazaba de modo fijo durante siete minutos las escenas que tomaba eran de siete minutos delante de la cámara podía suceder lo que quisiera pero siempre la cámara desde un solo emplazamiento vámonos al cine de hoy dos segundos y medio para cambiar el lenguaje es la sintaxis con la que se hace una película de esas que parecen emocionales véanlo con un cronómetro vayanse de al cine y le toman cuánto tiempo tarda no la escena sino el cuadro de la escena para que vean la velocidad con la que nos van bombardeando de de información de pixeles para simplificar eso aparentemente no da nada pero da un montón de cosas fíjense esto mejor hasta les puede ser útil a los literatos si mi sintaxis es de 7 minutos por escena y yo tengo el hábito de estar contemplando durante 7 minutos por la ventana lo que pasa detrás ¿qué pasa conmigo cuando me habituo a estar cambiando de ventana cada 2 segundos y medio que si me ponen una página escrita me aburro empiezo a leer y como estoy con la inercia de estar cambiando al hipertexto pienso en otra cosa y me doy cuenta que ya llegué a la mitad de la página y no entendí nada y me regreso y vuelvo a empezar a leer y otra vuelta me pasa lo mismo porque traigo una prisa una prisa que es el resultado del bombardeo de imágenes que recibimos a través de los medios ¿por qué? pues por una cosa muy sencilla si yo estoy viendo la ventana y detrás de la ventana hay un árbol y cuando volteo veo el árbol siento que estoy quieto pero si me pasan un árbol y luego otro árbol y luego otro árbol y luego se detienen los árboles yo me voy de boca porque mi percepción de la velocidad depende de la cantidad de estímulos visuales que reciben es por lo que se distingue una ventana de un automóvil de una ventana de una casa por el número de cosas que pasan cuando estoy sentado frente a la pantalla y estoy sentado todo el día frente a la pantalla la de la computadora la del celular la del televisor la del cine mi vida está en función de las pantallas y cuando no me la mueven ellos habituado yo a ese movimiento la muevo yo antes de leer completo una página de internet ya le piqué algo para pasarme otra cosa yo no creo que nadie haya leído nunca en su vida una página completa de internet desde los letreritos de arriba todo completo jamás vemos un aspecto y le picamos nos vamos a otro y la necesidad de estar recibiendo mensajes nosotros mismos los estamos calibrando entonces ahora estamos ahí picándoles como imbéciles para recibir la necesidad la cantidad de mensajes para no sentirnos aburridos los medios lo más sencillito la sintaxis de antes la sintaxis de hoy como el hoy y el antes conviven con los programas culturales suelen ser con la sintaxis de antes por eso uno luego luego sabe que está viendo un programa cultural el encuadre es una cámara aquí y otra cámara allá y a veces le cambian de un lado al otro hay un cierto juego habla uno y lo enfocan habla el otro y lo enfocan en la tele comercial están mete y mete y mete y mete cosas distintas cada vez ¿qué nos pasa cuando nos acostumbramos a esa sintaxis? en parte ya se los he sugerido nuestros periodos de atención se reducen si se reduce nuestro periodo de atención pues no hay manera de explicarles un razonamiento largo sin que se duerme y yo lo sufro como profe como profe me enfrento cada vez con públicos cuya capacidad de concentración es menor año por año al rato voy a tener que estar o con efectos especiales o brindando encima de la mesa o desnudando de la cima de alguna cosa mantiva porque el puro discurso no basta ustedes supongo son de letras o de humanidades en general no tendrán problemas de lectura están habituados a los libros cuando les enseñan un libro no preguntan ¿qué es eso? van civilizados en alguna medida y sin embargo creo que cuando empiezan a leer tienen la dificultad que hace un momento les mencionaba empiezan a leer y cuando menos se dan front ya están pensando en otra cosa la gente que no tiene el hábito de la lectura pues empieza a leer otra cosa y la lectura le parece aburridísima y antipática y demás ¿qué hacen los que venden libros que quieren ganar dinero? hacen unas cosas que se llaman benseles ¿y cómo son? diálogo 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 y párrafos diálogo 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 y párrafos capitulitos de una página ustedes saben la puntuación lo que gobierna la puntuación cuando ya va y comienza un párrafo debo dejar completa la idea cuando cambio de párrafo empiezo otra idea que significa que la anterior cuando cambio de capítulos porque todo el asunto aparece el párrafo se ha impactado ahí cuando voy al capítulo siguiente cuento otra cosa que tiene que ver con la anterior pero de su orden y así voy avanzando si los capítulos de un libro son de una página es porque el nivel de condensación de resumen es tal como lo que son capaces de recibir los lectores negros vean por favor aunque nada más sea para confirmar esto el código da Vinci un libro que fue un bestseller sin dibujitos no estoy recomendando que vayan a ver este que oye no sé si tal vez demora los libros que la gente es capaz de leer son libros son de letras o no a ver esa pregunta ya me inquietó levanten la mano los chaves de letras hay un montón entonces me van a entender ¿conocen el concepto de anisocronía? entonces ¿de qué letras son? no de griego ay mi querida maestra Lega Reishteyn asómense por favor al libro de Lega Reishteyn que se llama Visionario de Recuerda y Poética era una gran maestra se murió el año pasado apenas y todavía no tiene salud así que hagan algo hagan algo para que estén en el mausoleo presente era la maestra emérica de esta escuela y fue una una yo la conocí pues de niño en la prepa 5 fue mi maestra y desde entonces fue mi madre adoptiva en ese diccionario de retorita y poética Elena Reishteyn explica el concepto de anisocronía que se me dedica a desfase de tiempos una cosa es el tiempo de la historia cuántos años cuenta la historia de la vida de los personajes y otra cosa es el tiempo que ocupa el lector en leer esa obra una muy sencilla de explicar es cien años de soledad porque son cien años de la familia de los buen día si hubiera una coincidencia de tiempos el lector tendría que tardarse cien años en literarse de cien años de la vida de los buen día entonces a fuerzas hay un desfase de los dos tiempos en el único momento en que los tiempos coinciden el tiempo de la lectura y el tiempo de la trama es en el diálogo porque leemos a la misma velocidad que platican los personajes ahí hay coincidencia de tiempo pero luego se puede acelerar la escritura con resumen o se superacelera con elipsis la elipsis es suprimir capítulos suprimir partes que no vienen a cuento o se puede alentar la velocidad y puede en el tiempo de la trama no ocurrir nada y en el tiempo del lector pasarse dos horas leyendo sin que pase nada en la trama a eso se le llama pausa entonces son cuatro las velocidades elipsis resumen diálogo y pausa y la pausa todavía se puede frenar más si dentro de una descripción o dentro de una reflexión se mete todavía una digresión y entonces una parálisis dentro de lo que está quieto ahí están las velocidades con este criterio lean las obras y van a encontrar que tienen un determinado ritmo a veces van en diálogo a veces en resumen a veces en elipsis a veces en en pausa los bestsellers están escritos en diálogo y comienzan con diálogo y cambian muy rápido de capítulo para meter mucha elipsis y además saturan con una cantidad de información enorme el texto para que entonces den la impresión de que contiene más de que va más de luz la técnica del bestseller es interesante si algún día tienen que enfrentarse supongo que sí a civilizar salvajes me refiero a dar clases preparatorias piensenlo porque sería una buena forma de acercar algo menos hostil a los jóvenes si los ponen a leer una literatura que tenga mucho diálogo mucho diálogo y mucha acción si la literatura tiene mucha descripción y mucha reflexión el lector se muere porque no está acostumbrado sus periodos de atención actualmente ya no le dan ustedes a lo mejor tienen que leer obligatoriamente a Proust a Marcel Proust en busca del tiempo perdido nada no iba a hablar de esta obra ahí justamente el texto está escrito en pausa comienza con una pausota de 50 páginas el tipo el único que hace en el tiempo de la vida del personaje transcurre en un segundo abre la puerta sale el olor y este idiota empieza a evocar y evocar y evocar y evocar y evocar páginas y páginas y páginas y páginas no pasa nada pasa todo lo que nos pase en la conciencia y es muy interesante de observar cómo es que pensamos tiene muchos aspectos atractivos pero el texto para alguien que no está habituado a la lectura y no sabe qué va a encontrar es vomitivo y se me hace que es vomitivo muy pronto todo lo que quiera pero aguantar todas las reflexiones de ese orante no no sigo relacionando bueno les mencionaba entonces los medios les hablo de la velocidad la velocidad nos ha impactado creemos que vivimos en un tiempo veloz éramos más veloces antes que andábamos más despacito llegábamos más lejos no más lejos llegábamos más hondo los medios también son muy distintos antes de ahora y una última cosa que lista traía de temas para contrastar el deseo el deseo y de paso les recomiendo el libro que estoy terminando de leer y que es desde hace muchos años no me sentía tan tan gratificado tan contento por haber leído un libro maravilloso este apúntenme porque de verdad me lo van a agradecer se llama Diccionario de los Sentimientos y el autor es José Antonio Marina está publicado por Ana Grava un demoniado el libro Beberas Esclarecedor ahí me encontré por fin con una buena definición del deseo y me lo encontré gracias a la etimología que ahí aparece yo no sabía que D en algunos contextos significa desaparición y tampoco sabía que el resto de la palabra deseo venía de Siderio de donde viene astro los astros siderales vienen de ahí entonces literalmente la palabra deseo significa astro ausente astro ausente el astro es algo que está lejos algo que ni siquiera está sino que lo que noto es su ausencia y entonces digo deseo algo lejos que no está y yo sé de su ausencia deseo qué maravilla cómo es que en lo que está pletórico puedo encontrar algo que no está y que esté lejos y yo me afane por él cuando tengo deseos me muero cuando estoy sin deseos estoy muerto tenemos todo tan a la mano ahora a pesar de la miseria a pesar de todo tenemos todo tan a la mano que ya no deseamos que no le damos tiempo al asunto para que madure para que se nos convierta en un reclamo urgente en una necesidad en un deseo cualquier cosa inmediatamente nos es o dada o la resolviremos con un paliativo pero no nos permitimos estar en falta no nos permitimos ni siquiera estar solos un día un ratito para sentir la necesidad del otro y esperarnos y esperarnos un rato para necesitarlo bien para desearlo estoy solo y lo primero que hago es sacar mi teléfono estoy solo y lo otro que puedo hacer es agarrar un libro o meterme en internet o escuchar música no me permito estar en falta si no me permito estar en falta yo tengo todo satisfecho porque lo satisfago de inmediato vivo como muerto porque no tener deseos es vivir como muerto es estar muerto más bien ¿para qué sirve el deseo? porque del tamaño que sea el deseo es el empeño con el que me voy a lanzar a él si nada más deseo un ratito y luego luego es expedito mi relación con eso que obtengo tampoco es prolongada si no me puedo quedar a solas conmigo para desear rara vez pues me visito a mí mismo rara vez sé lo que pienso rara vez me escucho a mí mismo siempre estoy escuchando al otro o contestándole al otro rara vez estoy dentro de mí para entonces desde ahí saber que lo necesito no tengo deseos ¿por qué? porque todo lo tengo cubierto y todo lo que me rodea me hace sentir que debo de tener más cosas de fuera entonces confundo mis deseos con lo que me proponen y estoy deseando cosas que ni me sirven ni tienen ninguna utilidad desde mi celular viejo hasta mi celular actual sigue sirviéndome para lo mismo para hablar y para hablar con pocas personas pero mi celular actual tiene 400 funciones distintas de las que tenía mi celular activo y pesa como 30 gramos menos porque he tenido que cambiar con esto con esto voy a terminar hay un libro precioso de Seneca todo lo de Seneca es precioso todos los tratados morales pero hay uno de los tratados morales uno de los capítulos que se llama sobre la brevedad de la vida y ahí Seneca dice se andan quejando de que la vida es breve y no se dan cuenta de que hay más tiempo que vida porque el tiempo no es mal confundido gasto tiempo invierto tiempo pierdo el tiempo ahorro tiempo de que estoy hablando cuando hablo del tiempo el dinero time is money gasto tiempo pierdo tiempo ahorro tiempo me estoy refiriendo al tiempo como si me refiriera al dinero el tiempo en que lo debo de invertir pues en el negocio el tiempo no lo puedo invertir en el ocio porque es perder el tiempo yo invierto en el tiempo en la negación del ocio que es el negocio para que me dé ¿qué? dinero toda mi vida como la entiendo como tiempo la cambio por dinero cuando vivo cuando hago las cosas que me gustan pero las cosas que me gustan para hacerlas necesito dinero y por eso trabajo todos los días para cuando tenga vacaciones entonces pueda vivir porque no tengo una vida hoy tengo una vida que tengo que comprar y la tengo que comprar a cambio del tiempo de mi vida que es dinero que mal negocio y luego me ando quejando de que la vida es breve la hago breve porque no aprovecho ningún momento de mi vida porque toda mi vida está en el después cuando tenga dinero para hacerlo no tengo deseos de estos que nacen cuando yo descubro lo que me falta tengo deseos que me venden los otros y esclavizan mi vida a ganar dinero ¿saben qué cosa era el ocio? una palabra latina que utilizaban los soldados cuando no estaban guerreando cuando era tiempo de guerra estaban en el ocio era el tiempo mejor de la vida de un guerrero cuando no estaban frente al miedo de las balas o de las lanzas o de lo fuera era el momento de la tregua el momento del recogimiento el momento para estar alrededor de la fogata tranquilos compartiendo era justamente el momento de la vida hagan de su vida un ocio olvídense del negocio y cuando tengan mucho ocio van a encontrar sus verdaderos deseos entonces búsquenos el tiempo de hoy es una porquería y el tiempo de antes también lo fue muchas gracias gracias Bueno, pues muchas gracias por esta presentación, este diagnóstico. Creo que los que estamos aquí seguramente nos sentimos muy identificados con este mundo que cada vez va más rápido. Y bueno, tú mencionaste algo del ocio y el negocio. Bueno, hace poco que estábamos en el desierto, no sé qué nos preguntaron y una amiga contestó, no, es que no lo he hecho porque no tengo tiempo. Y el señor que estaba ahí se nos quedó bien, nos dijo, es muy curioso que no tengas tiempo. Tiempo tónico que tienes, tiempo tónico que tienes y ya de por sí. Y resulta que hemos confundido a cada lado las cosas, que hemos convertido al negocio en el fin. Cuando el negocio es el medio para llegar al fin, es decir, la técnica se creó para no estar todo el día abrazando animales, para poder aminorar ese tiempo necesario para vivir y poderlo dedicar a la vida humana, ¿no? A ser, a pensar, a estar un rato alrededor de una fogapo. Y bueno, pues gracias por tu reflexión. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias. Gracias. Felipe Garcés, yo le diré que apenas tengo tiempo porque me escarté del trabajo, pero bueno, a veces me regalé ahorita. O sea, dejo a ustedes unas cosas muy interesantes que parece que apuntamos a un fin de civilización, ¿no? O sea, quizá. Y parece que así es la realidad, ¿no? Porque todos estamos en la superficialidad. A todo eso hay un libro de Barca, yo sé que se llama La civilización del espectáculo. Bueno, hace como dos o tres años salió. Habla de toda la vanidad que permea en todos los grandes centros académicos filosóficos. Bueno, también yo quería decir, usted habla de Marcel Proust, que bueno, sí, varios personas ya me han dicho que es bastante vomitivo. Y no porque sea Proust o cualquier otro personaje, digamos que es de gran literatura, que quizá en México tenemos más valiosa, pero ni la conocemos. Ojalá nos hacemos a más cosas de nuestro país, ¿no? Que a lo mejor nos da identidad, nos da radicalidad y a lo mejor nos da más deseos. Les da un país más rico, ¿no? Bueno, yo decía, más de la mitad de la obra de... Quema de castigo, creo que está en la mente del autor. Y digamos, no es una pérdida de tiempo, o sea, ¿qué opinan ustedes de Dostoyestis, no? Uy, Dostoyestis, es una maravilla. Dostoyestis, miren, yo creo que alguien que ha explorado la condición humana en serio para poder entender la densidad de lo que es la vida, de lo que son las cosas, y que nos lo da, pues es Proust, es Dostoyestis. A mí me... A mí los hermanos Caramazó me hicieron una mella, así, un par de aguas en la vida. Mis mejores opiniones respecto a eso. Y conste que son librotes gordos, todos los cursos son voluminosos, todos ellos son aparatosísimos. De Troust hablé mal, no más por maldito. La verdad es que le debo también horas muy placenteras. En busca del tiempo perdido, el primero de los tomos, por los caminos de su amo. Tiene una afirmación que me hizo comprender mi vida, y gracias a eso me cambié de vida. Pero a filósofo, no sé qué tanto lo siga haciendo, porque eso no se cae fácilmente. Es una cochambre ahí que está pegada. Y en busca del tiempo perdido, en este primer tomo, hay un momento en el que el personaje dice, y pensar que perdí los mejores años de mi vida con una mujer que ni siquiera era de mi tipo. Yo ya llevaba como 20 años perdidos con la filosofía. Y cuando leí esto, mandé al demonio de la filosofía y me dediqué a la literatura. Soy más escritor que filósofo. O vamos, lo que he hecho, hay un par de libros de filosofía, filosofía para inconformes, la realidad pensada, y unas porquerías sobre Nietzsche. Pero todo lo demás es literatura. Hago novelas, hago cuentos, hago poesía. Soy más que nada un narrador. Y justamente me atreví al gran salto por esa frase. Perdí los mejores años de mi vida en esta facultad y dándole de vueltas a un montón de cosas abstractas, abstrusas. Les decía al principio que fui a ayudarte del doctor Nicolí. Siete años. Toda mi maestría es seminario de Metafísica 1, seminario de Metafísica 2, seminario de Metafísica 3, seminario de Metafísica 4, etcétera. Toda la maestría la hice con él. Y luego me volví profesor de ontología en la Tresa Catlantes, donde oficio todavía. Y me dediqué a estudiar estas cosas. Andaba tratando de entender el ser y qué pasaba con el ser en cuanto tal. Una cosa más lencia no pudo haber. Y mi admiración por Nicolí en aquellos años era altísima. Y yo lamentaba mucho que estuviera diciendo la quintesencia de la verdad ante un auditorio tan concurrido como este. y en cambio en aquellos años quienes dominaban la ideología, la moral, la conducta de este país eran los líderes de la tele. En ese tiempo era Guillermo Ochoa, un tipo de apellido Velasco, no me acuerdo, de siempre el domingo. Decía un disparate y al día siguiente todo el mundo lo repetía. y pensaban como él y deseaban lo que él deseaba. Entonces me vino una decepción honda y además estaba yo encerrado en una terminología abstrusa porque después de estudiar filosofía uno se carga de un montón de conceptos rancios que le impiden comunicarse con los demás. Va uno verdaderamente impedido y además uno a veces al principio procura para darse más prestigio hablar peor peor de complicado para pertenecer al gremio pero nos fue todo un esfuerzo por deshacerme de esa mujer que ni siquiera era de mi tipo para ablandar el lenguaje para allanarlo para poder sí comunicarme con los demás. Desde entonces me he metido a los medios muchos años hice periodismo he hecho radio hago tele hago radio también hace unos días terminó una serie en Radio Universidad el café de los prodigios la pueden oír está ahí no sé si ya como descargas para que la escuchen cuando quieran hago tele en el canal 40 no me han corrido todavía no sé si seguiré hasta que digan un disparate que no les guste porque creo que hay que llegar a más personas hay que hay que abandonar los muros de la universidad aquí nos estamos calcinando cocinando en estas cuatro paredes pensamos que es el universo pero no lo es el oscuro hay un más allá que es donde las cosas son de veras hay un mundo real un mundo real donde uno incide entonces desde que comprendí esto gracias a Proust ese libro parragoso que les cuento me animé a a cambiar de género y digo lo digo en serio porque la filosofía es un género más es como la ciencia ficción el lápido final la novela policiaca género negro es un género más las novelas que cuentan son astrosas y son muy bonitas pero dicen a veces dicen menos que la literatura de la realidad yo encuentro más verdad en Fausto de Goethe más verdad de la condición humana que lo que encuentro en una antropología filosófica en una antropología de lo humano entonces lo que he tratado de hacer sin perder mi intención es decir lo mismo pero para todos no nada más para los de mi séquito cuando estaba yo en esta facultad era anarquista no como los locos de ahora provocadores que son por un policía desgrasado lo digo así me parecen detestables porque nada más están haciendo el juego para validar la represión no me importan sus intenciones subjetivas los resultados objetivos van a ser traer un golpe era yo anarquista anarquista teórico bueno ni tan teórico estaba medio loco también y leía con una afluición con un verdadero beneplácito a Bakuni era mi mi héroe Dios y el Estado me lo sabía de memoria y además tiene una prosa maravillosa Bakuni era un gran escritor decía por ahí que Dios es el libre pensador y emancipador de los pueblos y la esencia del hombre es la rebelión y yo con esto tenía orgasmos la conquista del pan de Kropotkin a mí también desimbraba leía a Reiklus a todos los anarquistas los leía porque me fascinaba el planteamiento y ahora curiosamente pasado el tiempo el mismo mensaje de liberación de que Satanás es el primer libre pensador y emancipador de los mundos porque Dios quería mantenernos a cuatro patas sin comprender cuál era nuestra esencia que era la rebelión logré decirlo y gracias al modo como lo dije conseguí que se fuera a meter a las bibliotecas de aula de todas las escuelas secundarias de este país lo mismo nada más que dicho de una forma que permitió cruzar todo el laberinto burocrático de las censuras y meterles un gol hasta por allá como lo hice pues lo hice lo hice conmigo dice un cuento mío dejen de creerle el jefe de Tés Perini es endeble depende del tenerle fe estrenen el entender rebelde céntrense besense deseense desde este mes se pertenecen les pertenece el excedente es ministerio es el mismo mensaje vacuniano nada más que dicho en un cuento simpático que es una parodia de Arán y Eve en el paraíso también siempre he odiado a los psiquiatras seguramente porque sospecho que andan con su atrapa mariposas detrás de mil esperando cualquier descuido para meterme y les pregunto una cosa ahora que estoy memorioso en esta escuela en el baño de mujeres del primer piso donde está en el aeropuerto a no ser que hayan cambiado el nombre al aeropuerto sigue llamándose el aeropuerto algo respeta de ahí despejábamos todos en ese baño se quedó encerrada una poeta uruguaya durante los 29 días que fueron los de la ocupación del ejército en el 68 cuando el ejército se fue esta salió en la inadmisión había estado tomando agua de los espusados supongo y se quedó medio loca o era ya medio loca era alciras os escafo en el patio ese que está detrás de entre lo que es la facultad y lo que es el edificio de la torre de modalidades en ese patio se dedicó a sembrar rosales y era una mujer simpática yo leí mi primer Rambo de las traducciones de ella ella hacía las traducciones y las andaba repartiendo y los que le cooperábamos la ayudábamos a sobrevivir y un día un director que por ahí tiene una placa ahora me dio justo que ya se murió la mandó encarcelar pero no en la cárcel sino en el manicomio se la llevaron al San Bernardino al San Bernardino y yo fui ahí a reclamar la excarcelación de Alcira qué bonitas cosas entonces bueno siempre me han simpatizado los locos entonces también ese mensaje antipsiquiátrico ahí va suficientemente bien disfrazado para que llegue hasta insisto el aula de todas de todas las escuelas de este país con un cuento con pura o que dice algo así como no doctor Otto los shocks no son lo forzoso son solo poco costosos nosotros no somos lo morboso somos lo no ortodoxo somos lo otro otro horóscopo nos topó otro polvo nos formó los ojos y claro Otto como todo ortodoxo no lo oyó rondó los pomos tomó dos con cloroformo como un molotov se los botó Rodolfo notó flojos los poros borrosos los contornos se sobró esos cuentos son parte de las vocales malditas son cuentos con un trasfondo filosófico pero aunque sean complicados no son tan complicados como lo apodítico de lo apofántico que eso nada más nosotros lo entendemos gracias a Cruz fue que me decidí me decidí por la guitarra ¿alguien otra cosa? bueno pues muchas gracias yo tenía una pregunta sobre la definición de deseo que dio que era el auto ausente y la conciencia de ese auto ausente y después nos habló sobre el propio yo que nunca se tiene como este tiempo con uno propio y mi duda es ¿por qué no surge este mismo deseo a esta ausencia consciente que es del yo si se supone que el deseo es aquello que está ausente si tiene conciencia y la segunda cuestión era duda era ¿hasta qué punto es pertinente o sano el deseo y hasta qué punto ya no ya puede llegar a ser sintomático me permiso claro no supongo un músico analítico pero hay unos fulanitos que nacen fuera de la sociedad por alguna razón son sustraídos escondidos y alimentados y al paso del tiempo se desencuentran y están como lo que sería cualquiera de nosotros si no hubiéramos tenido un contacto con lo social se llaman seres ferales ha habido muchos casos madres avergonzadas de su embarazo que ocultan a sus hijos y pasados 20 años de pronto sale uno de un bután que no ha adoptado la postura enecta y por supuesto la facha que tiene es la de una especie como de simio o lampina hasta cierto punto esos somos nosotros esas cosas somos nosotros como sapiens sapiens ahí estamos somos animalitos cuando lo hacemos nos vemos muy lindos de bebés pero somos estrictamente unos cachorros animales todo lo que adquirimos lo adquirimos en contacto con los demás mi identidad me la dan los otros en la relación con ellos mis deseos me los inocula el otro no no es algo yo tengo necesidad de comer necesidad de becar necesidad de fornicar necesidad de muchas cosas pero lo que propiamente llamamos deseo es algo que adquirimos en sociedad los deseos son parte del artificio de esa segunda naturaleza de la que hablé al principio no hay cosa más sofisticada más antinatural que desear el conocimiento que desear la belleza que desear trascender que desear la fama no viene en ninguna parte de nuestra genética podemos llegar a alcanzarlos esos deseos y hacer de ellos nuestra vida lo que sucede es que como nos conocen mejor de lo que nos conocemos a los ojos mismos nos controlan nos controlan en todos los sentidos y hay una cooperación de este control que es hasta hasta inocente no sé si han escuchado la frase uno no come así uno no se sienta así uno no piensa así uno no hace esas cosas heidegger le dedica un capítulo de ser y tiempo a esto del turno y pregunta ¿quién es ese uno? pues ese uno no es nadie es más que la ideología ni la ideología de un momento de una temporada y de un espacio no es ni siquiera la verdad son las convenciones que se vuelven troquelantes de nosotros es la ideología que hace las veces nada más que como nosotros no somos completamente naturales hace las veces de ese instinto que tienen las hormigas de no salirse de lo que su genética les ha programado las hormigas están tan integradas en esa sociedad que no puede ni siquiera hablarse del individuo hormiga más bien el organismo es el hormiguero todos hacen lo que tienen que hacer necesita necesidad porque una vez que la consiguieron fue lo que garantizó su supervivencia nosotros bola de animales pensamos que las prácticas del pasado las que están más legitimadas por la práctica por el uso las costumbres son lo que garantiza nuestra supervivencia pero como no lo traemos en los instintos se impone en las reglas morales en las reglas de la conducta y son el uno el uno no hace esto el uno no hace aquello entre todos tratamos de mantener eso que es lo que implícitamente nos va a garantizar sobrevivir pero insisto como nos conocen mejor que nosotros nos tratan como ratoncitos yo tengo un apetito por una mujer de ella y al lado de la mujer de ella me pone un automóvil y veo el automóvil y yo lo que quiero es la mujer bella pero para alcanzar a la mujer bella necesito el automóvil entonces deseo un automóvil y empiezo a desear una serie de cosas y cuando le paso lista las cosas que deseo me doy cuenta que son todos los comerciales que he visto en mi vida y nada y nada de eso son mis deseos hay un momento que los invitaba a quedarse a solas para ver qué necesitan era una invitación a que se conocieran a ustedes mismos estaba implícitamente soltándoles la moraleja aquella del templo de Delfos del conoce y a ti mismo porque algo supongo original autóctono auténtico traemos y a eso es a lo que deberíamos entregar la vida y no tanto a las otras cosas que nos han impuesto como deseos artificiales porque saben cómo reaccionamos lo saben de qué bien el éxito de la economía a pesar del desastre es que brincamos a la hora que nos dicen que hay que brincar a eso me refiero cuando tú me dices si el deseo es excesivo no sé si estés preso de alguna moralidad que te hace creer que ciertos deseos son malsanos no esos deseos auténticos son las ganas de traer al mundo lo que no está y que solamente yo soy capaz de poner cuando yo descubro esa falta porque no estoy de acuerdo con lo que hay ese es el deseo veo el mundo nada me complace pues lo pongo yo pero por dónde cómo cómo lo construyo eso es lo que hace que uno pueda hacer una obra bueno yo lo de mi cuestionamiento hacia los sanos del deseo me iba más hacia la cuestión de la misma afectación que uno puede tener consigo mismo que es la neurosis o en este caso por este por este mismo deseo por este mismo deseo del deseo pero de alguna manera ese deseo del deseo me mantiene siempre en un estado de insatisfacción por ahí va la cosa de hasta qué punto del deseo sea cual sea sea propio o sea impropio es 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 que me provoca una neurosis hasta psicótico en el fondo por no alcanzarlo exactamente hasta qué punto es correcto sea el deseo que sea lo repito propio impropio hasta qué punto es sano para mí como individuo hasta mi propio ser este de estar deseando y yo que mira ya sea por dónde vas te voy a atrever a una desmesura dice Schopenhauer que estaba en contra del deseo porque decía que el deseo nos esclavizaba y que el deseo nos hacía sufrir y que el deseo nos enfrentaba con todos los obstáculos porque si no deseáramos no nos encontraríamos con los obstáculos y que recomendaba finalmente a mi hermana Schopenhauer era una cosa monopulita dice los seres humanos son tan neciosos que antes que no desear desean la nada yo estoy de acuerdo con los seres humanos neciosos el deseo hay que mantenerlo vivo aunque nos cueste la vida porque si no hay deseo no hay vida o sea me lanzo a la defensa del deseo para ser es lo que me va a permitir mantenerme hasta donde me mantenga cuando se me colmen los deseos cuando ya no quiera más cuando ya no quiera nada cuando esté satisfecho si voy a estar muy contento pero muy muerto es un poco lo que dice Neruda en el testamento de otoño dice todo estará por fin reunido nuestros pasos que no se encontraban nuestras espinas diferentes nuestros ojos maleducados todo estará por fin reunido pero ¿de qué nos servirá la paz en un cementerio? que no nos separe la vida y se vaya al diablo la muerte en ese sentido de mantener el deseo aunque nos cueste la vida con tal de no estar satisfechos porque ya que estemos satisfechos va a ser es estar reunidos en el cementerio y ya muchas gracias buenas noches